Gracias. Licenciada María Teresa Paredes Hernández, bienvenida a esta sala de comisiones de la decimosexta legislatura, con una súplica de que nos tenga tres minutos su participación. Muchísimas gracias. Buenos días, señores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la decimosexta legislatura de este honorable Congreso, con su venia. Me presento ante ustedes, soy María Teresa Paredes Hernández, y mi perfil en Derechos Humanos se sustenta en las consideraciones siguientes. Por formación, obtuve la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la maestría en Procuración y Administración de Justicia y el doctorando en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, entre otros. En Derechos Humanos, asistí al curso de formación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, y a la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad del Externado de Colombia, entre otros. Como defensora de derechos humanos, he caminado con las víctimas, no sólo para manifestarse y exigir derechos humanos, o para buscar a familiares desaparecidos. En la mayoría de los casos, se les proporcionó acompañamiento jurídico y se interpusieron los recursos legales necesarios, lo cual consta en por lo menos 500 investigaciones en las que he sido nombrada durante 25 años de trayectoria como activista, y en donde mi principal aportación ha sido que víctimas de violaciones graves hayan alcanzado el derecho humano de acceso a la justicia. En la docencia, he capacitado en Derechos Humanos, uso gradual de la fuerza pública y violencia de género, a particulares, a integrantes de corporaciones policíacas de los tres niveles, así como a elementos de las Secretarías de la Marina, de la Defensa y de la Guardia Nacional, en donde me he percatado de la poca o nula capacitación que tienen en estos tópicos, lo cual ha generado la errónea percepción de que los derechos humanos limitan o se contraponen a la función de brindar seguridad, por lo que temen desarrollarla y ser despedidos, lo que fomenta la impunidad y la delincuencia. En lo laboral, durante nueve años me desempeñé como subdirectora de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública, trabajando en la línea directa de combate a la corrupción. Posteriormente, fui titular de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, en donde, a través de las reuniones interinstitucionales y los procedimientos de quejas, identifiqué diversas áreas de oportunidad, tanto en la Comunición como en las dependencias para mejorar el Sistema de Protección de Derechos Humanos de Quintana Roo. Por lo expuesto, considero que la Comisión requiere una reestructura organizacional, incluyente y con perspectiva de género, y una normativa que regule el procedimiento, que prevea la solución de conflicto de intereses a través de la mediación efectiva, y en casos de recomendaciones, éstas puedan ser cumplidas por los organismos públicos, ello con el fin de que las personas quintanarroenses sean restituidas en el goce de los derechos humanos de manera pronta y expedita. Es urgente impulsar políticas públicas y una estrategia transversal de fomento al respeto a derechos humanos que frene la violencia institucional y realizar acciones de prevención y no repetición, como incluir la materia en todos los niveles escolares para que los futuros ciudadanos sepan cuáles son y cómo exigir los derechos humanos, y los futuros servidores públicos sepan respetarlos. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Tiene la palabra el diputado Yotoro. Gracias, diputada presidenta, compañeros integrantes de la comisión, diputada Linda, compañera María Teresa Paredes Hernández. Quintana Roo, como toda sociedad humana, toda organización social tiene una historia. Todos sabemos que la península se constituye como Yucatán a la altura de 1842, y el territorio en 1902 a 1974, son 72 años de territorio libre con los altibajos, de que Venustiano Carranza le da de baja, lo incorpora de nuevo a Yucatán y devuelve el carácter de territorio don Lázaro Cárdenas del Río. En ese lapso de 72 años, eran más de 20 gobernadores, jefes políticos, les decía Porfirio Díaz, porque desde 1902 todavía él mandaba. Y estos más de 20 gobernadores vinieron a dirigir los destinos de los quintanarroenses, pero saqueando todo lo que pudieron saquear, ¿no? Robando todo lo que pudieron robar. ¿Usted cree que del periodo de 1974 a la fecha, que son aproximadamente 47 años, y han pasado ocho gobernadores, 16 legislaturas con esta, y entiendo que la misma cantidad de ayuntamientos, ¿cree usted que han mejorado la defensa de los derechos humanos en Quintana Roo? ¿Sobre todo a la gente más vulnerable, los campesinos, los indígenas y la gente migrante que viene a buscar oportunidades de una vida digna a este Estado? Desde luego que han mejorado. Desde luego que han mejorado, porque es también consecuencia de la mejora que ha habido a nivel nacional. Desde la reforma de 2011, en donde se impusieron en el artículo primero de la Constitución Federal, la obligación de observar los derechos humanos. Desde luego que han mejorado con la creación de organismos autónomos, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y como otros organismos. Por supuesto que han mejorado, pero falta muchísimo, muchísimo por hacer. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputada. Tiene la palabra la licenciada Linda Cobos. Muchas gracias, Diputada Presidenta. Buenos días, licenciada María Teresa Paredes. Mi pregunta sería, ¿cómo erradicar la injerencia del gobierno del Estado en la autonomía de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo? Evidentemente, el titular no debe de tener compromisos políticos. No debe de tener dependencias jerárquicas. No podemos hablar de imponer a una persona que va a llegar y tapar los abusos que ha cometido su propia dependencia, que han cometido sus propios amigos. Creo que esa es la manera en que no se debe de ingerir en el nombramiento del nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, Diputada Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Diputada. Licenciada Paredes, le agradecemos muchísimo su participación y su presencia. Muy amables.